Amigos emprendedores, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy amigos, estamos emprendiendo una aventura por la Sierra Madre Occidental. Vamos sobre un lugar, aquí en Francisco de Madero es muy conocido, a este lugar le llaman el Uncidero. Es un lugar donde inicia la Sierra Madre Occidental y que la verdad está llena de peligros, llena de plantas y animales que pueden ser muy venenosos. Este, pues mi nieto no pudo venir porque obviamente no lo quise arriesgar y mis amigos, el chino Miranda y Camilo, pues tienen compromisos que de alguna manera tienen que cubrir. Y como este video yo ya tenía días pretendiendo y queriendo hacerlo, porque es la historia de un señor, comúnmente le llaman ermitaños, porque son señores que viven solos en medio de la nada, en este caso en medio de la selva. Es un lugar, como ustedes verán, de muy difícil acceso, en donde les digo que hay mucha vegetación, vegetación muy grande, muy verde, muy hermosa, pero en donde también se puede uno encontrar toda clase de animales. Entonces, pues voy a ir caminando con toda la cautela del mundo, porque no sabe uno con qué se puede uno encontrar. Vengo solo, amigos, porque sentía la necesidad de hacerles este video, por eso fue que me remonté a estas montañas, a esta sierra. Para contarles una historia, amigos, que ocurrió en este sitio, aquí le denominan la Piedra Amarilla. Desconozco el por qué le digan la Piedra Amarilla. Lo cierto es que se menciona que aquí vivió un señor el cual cuidaba ganado. Era un señor que tenía mucho ganado por estos lugares y, como ustedes saben, el ganado siempre está en lugares donde hay agua, obviamente, para poder subsistir. ¿Verdad? Entonces, este ganado, que seguramente se alimentaba de esta agua que vemos aquí en este arruguito, se dice que este señor vivió, vivió en este lugar. Y hasta este sitio venían muchos compradores de ganado porque, pues, obviamente, les salía más barato venir por el ganado a que el señor se los llevara hasta Puga, o Bellavista, o Tepic, Nayarit. Entonces, muchos compradores se adentraban aquí a este lugar a comprar, a comprar su ganado. Se dice que este señor tenía su casa en un lugar por aquí. Obviamente, no estoy muy seguro porque, pues, han pasado muchos años y, inclusive, se dice que tenía sembrados limones, mandarinas, naranjas. Yo recuerdo que hace algunos años nosotros íbamos a las limas hasta este sitio. Pero veníamos varios, varias personas y nos íbamos cargados con con limas, naranjas que él tenía sembrado en ese predio. Entonces, venían los compradores y, pues, hacían trato con su con sus vacas, sus toros, sus becerros. Y ese señor, pues, no gastaba ningún cinco porque vivía aquí en medio de la nada, les vuelvo a repetir. No gastaba ningún cinco. Entonces, pues, este todo el dinero que ahorraba se dice que bajaba en una barranca como esa que está ahí que bajaba y por algún lugar de este, de esta barranca escondía su dinero. Dinero producto de la venta de su ganado. Todos los, todas las personas que hacían negocio con él decían la misma versión que él. Una vez que le pagaban su ganado se venía a esta barranca y ya después salía a la casa una chozita que él tenía en la cual vivía y ahí ahí en esa en esa barranca que es muy larga, es muy llega hasta, ya está arriba de los cerros. no se sabe a ciencia cierta dónde dónde escondía su dinero. Lo cierto es que mucha gente mucha gente ha venido a tratar de encontrar ese dinero que creen que él tenía escondido en este sitio. ¿Verdad? Entonces la historia dice, amigos, la historia dice que cierto día cierto día que vinieron los ganaderos a comprar su ganado ya no lo encontraron cosa que se les hizo muy raro. ya no lo encontraron en el lugar en donde normalmente se veían. Yo quiero pensar que era un lugar donde había mucha sombra en donde ellos hacían sustratos en cuanto al ganado se refiere me caí amigos está muy feo este monte yo quiero pensar que era un lugar más o menos así como aquí un lugar con mucha sombra en donde ellos se ponían y negociaban quiero pensar que era un sitio como aquí entonces cuenta cuenta la historia de cuando estos señores vinieron por más ganado para para su comercio no encontraron amigos más que restos del cuerpo del señor regados por todo por todo el camino regados porque este señor como vivía solo yo creo que murió por algún accidente o se infartó y al quedar muerto los animales salvajes que debe de haber por aquí por este lugar que deben de ser muchos este pues lo lo descuartijaron lo descuartizaron y encontraron restos de este señor por todos lados carroña huesos ropas rasgadas imagínense lo que tuvo que haber sido todo aquello dieron parte a las autoridades quiero pensar que hicieron alguna fosa por aquí y aquí lo sepultaron en este sitio de por aquí quiero pensar obviamente no existen rastros no existe evidencia pero esta historia amigos es algo que se supo se se estuvo indagando se estuvo comentando sobre la desaparición de este señor que fue muy mencionado esta desaparición entonces amigos como como les digo la muerte tan trágica de este señor provocó que mucha gente se viniera hacer pozos amigos aquí está un gran pozo un inmenso pozo mucha gente se ha venido a escarbar en busca del dinero que posiblemente haya dejado este señor se hacen muchas hipótesis muchas hipótesis se hacen al respeto de ese dinero en aquel tiempo quiero pensar que el ganado lo pagaban en plata y mucha gente amigos mucha gente se ha dado la tarea de intentar buscar mucha gente amigos ha venido a escarbar por todos estos lugares con la esperanza de encontrar ese dinero que se cree que este señor al tener una muerte tan trágica y repentina pudo ver escondido en este lugar como ven toda esa parte amigos toda esa parte ha sido escarbada todo eso junto con el pozo que les acabo de mostrar y otros más que les voy a mostrar en donde la gente se ha dado a la tarea de buscar ese dinero sin saber si lo encontraron o no lo han encontrado pues bien amigos continuando aquí en este recorrido les decía que toda esta zona toda esta zona de esta barranca ha sido explorada ha sido explorada y escarbada por gente que asegura que en este sitio este señor que murió trágicamente dejó oculto su dinero en algún lugar de esta barranca y como ya les mostré como ya les mostré este ha sido explorada han escarbado como no suene idea gente que pues les gusta la adrenalina les gusta la aventura y se han venido por días a acampar en este sitio buscando encontrar ese dinero que la verdad sea dicha no sabemos no sabemos si ya lo encontraron o si todavía estará oculto en algún sitio de este lugar llamada la piedra amarilla lo cierto es que es un lugar es un lugar muy peligroso un lugar donde hay muchos animales salvajes y sobre todo insectos muy venenosos como alacranes víboras de cascabel tarántulas y un sin fin de números la viuda negra un sin fin de insectos animales e inclusive amigos por estos lugares han visto tigres tigres de la selva gatillos yo no sé cómo le llamarán es por eso que se vuelve un tanto peligroso este lugar creanme que no traigo ni siquiera un alfiler pero pues quise venir a mostrarles este sitio que es donde este señor vivió durante muchos años en la crianza del ganado de vacas y él aquí vivía ya su casa fue derrumbada ya fue destruida porque eran eran casitas de eran casitas de palo sacate ramas y y pues es es lo que hay amigos por el momento es todo lo que puedo relatarles voy a empezar a recorrer el camino de regreso al parecer todo quedó en sana paz todo está bien y este relato amigos es algo verídico algo real que ocurrió en esta sierra de este lugar y aquí le llamaban o le llaman más bien la piedra amarilla es así como voy a dar por terminado amigos este este video deseándoles que que me apoyen para nosotros es muy necesario dado que pues no recibimos ningún tipo de de ingresos más que lo poquito que youtube nos pueda dar por sus likes por compartir que pues la verdad no es la gran cosa pero ya nos gusta esta estas aventuras y sobre todo compartirlas con ustedes muchas gracias amigos y recuerden y recuerden amigos que ahí estamos de agradec y y y y y y y y Gracias.